Ya lo he pasado, pasado No me interesa Si a mí sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo he diste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Hoy con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya olvidé Ya no olvidé Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya no olvidé Ya no olvidé Ya 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 olvidé Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Oh, 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 oh Gracias por ver el video